Con el gusto de saludarlos, su amigo Sergio Sánchez les da la bienvenida a este su programa entre finanzas e impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Bienvenidos a un programa más de Entre Finanzas e Impuestos. Este programa tiene la intención de involucrarlo en los temas fiscales y financieros más relevantes y por medio de las plataformas electrónicas de IDC, los expertos y especialistas en diversas materias que pretendemos hacer de este espacio un momento multidisciplinario. Nuestra propuesta es darle a conocer temas administrativos, contables, fiscales, jurídicos y cualquier otro que se involucre en nuestro día a día, relacionado con las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. No queremos convertirlo en especialista, pero junto con ellos haremos lo posible para que conozca, aprenda y entienda, en la medida de lo posible, los temas mencionados. Y con esto lograr que puede estar al pendiente de su actividad económica, régimen fiscal, o si es empresario, persona física o moral. Por lo que hoy analizaremos lo que nos espera para el próximo año 2023 en materia laboral y fiscal, iniciando con estos cuestionamientos. ¿Qué cambios hay en materia fiscal para el próximo año 2023? 3. ¿Será que me debo preocupar como ciudadano? Pero la pregunta imperante es, ¿seré contribuyente? He de ahí la premisa, pregunta, del gran bardo de abón mejor conocido como William Shakespeare. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Todos somos contribuyentes y pagamos todos impuestos, de forma directa o indirecta. Pero tenemos como ciudadanos derechos y obligaciones. Entre las obligaciones, la de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, siendo mayores de 18 años, hombres y mujeres. Además, si tenemos una actividad económica, debemos manifestarla con un régimen fiscal como persona física y de no tener, de igual forma, señalarlo en la inscripción. Así mismo, debemos mantener actualizada nuestra información personal ante el SAT y obtener nuestra e-firma y contraseña, misma que debe estar bajo nuestro resguardo y responsabilidad de nadie más. Hágase ese primer propósito para esperar el año 2023 de forma correcta. Con esta sugerencia debe considerar que debe mantener actualizada su constancia de situación fiscal con sus datos personales correctos, domicilio, código postal, actividad económica, régimen fiscal. Asimismo, no olvide mantener vigente su e-firma o firma electrónica, así como su contraseña, que son mecanismos electrónicos para poder llevar a cabo consultas y movimientos en su expediente electrónico fiscal en el SAT. Les recuerdo que la e-firma y la contraseña son instrumentos personalísimos y que deben estar en su custodia y de nadie más, por lo que les sugiero mantenerlos bien respaldados y resguardados, así como estar al pendiente de su vigencia. Pero para no distraernos del tema, ¿qué nos espera el próximo 2023? ¿Y qué previsiones financieras, económicas, fiscales, jurídicas y laborales debemos considerar? Para evitar problemas con las autoridades laborales y fiscales. Ahora bien, si usted es empresario o persona física, con actividad empresarial o profesional, asalariado o incluso tenga un régimen fiscal diferente, debemos considerar esto que seguramente dirá, es algo que no me interesa, porque no es para mí el caso. Pero espere un momento, porque definitivamente será algo que le va a impactar económicamente. Sucede que el próximo año vuelve a aumentar el salario mínimo en un porcentaje considerable, como desde hace ya cuatro años, y estos aumentos han contribuido en la inflación actual. Este efecto se da cuando estos aumentos logran incrementar el costo de los bienes y servicios por el simple hecho de que la mano de obra se torna más cara. Ahora bien, acompañado de este incremento, tenemos a la carga social y o prestaciones laborales, denominadas en ley, y todas aquellas que pueden ser otorgadas por el patrón o empleador y que no son obligatorias o de ley. Pero para entrar en materia nos referiremos a las prestaciones de ley, mismas que son derechos consagrados en nuestra Constitución, en beneficio de los trabajadores, así como en la Ley Federal del Trabajo, y que surgen de la relación contractual y son independientes al salario. Se podría considerar incluso que están orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Además, estas prestaciones laborales se deberán otorgar de forma general, partiendo de aquellos trabajadores que realizan tareas similares. Les corresponderá recibir prestaciones similares. Además, no debe haber distinción en cuanto a género, clase social, religión o partido político, siendo esto a lo que denominamos igualdad laboral y la no discriminación en los centros de trabajo. Por lo anterior, los siguientes conceptos están contemplados como prestaciones laborales y están, además, señalados en la ley, iniciando por las vacaciones, la prima vacacional, la seguridad social, el tener un día de descanso semanal y ser pagado, siendo considerado como la prima dominical, así como respetar los días de descanso obligatorios durante el año, la prima de antigüedad, el pago de utilidades, la licencia por maternidad, por paternidad incluso, así como la licencia por adopción. También existirá un periodo de lactancia que se deberá otorgar a las madres trabajadoras. Y finalmente, el tan codiciado aguinaldo, próximo a ser otorgado. Y todo esto en conceptos que significarán erogaciones para el patrón o empleador, que debe realizar con parámetros nuevos en referencia al salario mínimo, así como en otros conceptos relacionados a la carga social. Y a nosotros, como ciudadanos, contribuyentes o no, nos repercutirá en el incremento de bienes y servicios. He de ahí la importancia de este tema, y por eso es que nuestro invitado de hoy, el maestro Rogelio Silva, nos empezará a explicar a detalle las repercusiones para tomar nota y considerar lo que sea necesario para este próximo 2023. En el siguiente bloque estará con nosotros, mientras le voy a pedir que se agregue a la plataforma de IDC TV, IDC Online, por Facebook y YouTube, para que pueda disfrutar de nuestra programación. No se olvide compartir el programa, y si le gustó, regalarnos un like. Le agradezco de antemano su apoyo, y en un momento regresamos después del corte. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado, a través de sus útiles herramientas como Artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos, regresamos. Le damos la bienvenida al maestro Rolando Silva, quien es un especialista en temas laborales y sobre todo de seguridad social. Y en esta ocasión queremos preguntarle algo que es muy básico en el sentido de la carga social y todas aquellas prestaciones que los colaboradores o empleados van a recibir para el próximo año y que para los empresarios significa una carga económica adicional. No tuvimos una reforma fiscal, no tuvimos una miscelánea fiscal, propiamente hablando, pero sí disposiciones que están desde 2020 y que se tienen que llevar a cabo. Así que, Rolando, te doy la bienvenida a este programa entre finanzas e impuestos. Y bueno, ya escuchaste de lo que se trata. Tenemos enfrente de nosotros una economía muy difícil para el próximo año 2023. Y yo creo que es muy conveniente tener previsiones financieras y económicas en el aspecto fiscal, porque los empresarios deben prevenirse respecto a los gastos que ahora deben suceder conforme a todo lo que ha sucedido y que se dispone para el próximo 2023. Así que, por favor, platícanos, Rolando. Sí, mi señor Sergio Ángel, te agradezco mucho la invitación. Me da gusto siempre saludarte a ti y a tu auditorio, que además está compuesto de expertos, ¿no? Y como sabes, en la materia. Y me parece que dices algo muy interesante porque justo yo percibo que si bien no hubo una reforma fiscal con la intención de evitar al menos la impresión de un incremento en la intención de recaudar, se dice no se incrementaron las tasas, no se generaron nuevos impuestos, sí que estamos ante un encarecimiento que además va a ser a largo plazo, progresivo incluso, de lo que tiene que ver con la generación de empleos, con ser patrón. Es un momento complicado para ser patrón y se está generando más. Para que lo que se viene pueda tener algo de contexto y nos haga un poco más de sentido, habrá que señalar que ojalá estemos en los finales de una pandemia, de un periodo que pensamos que iba a durar un par de meses, tres meses, por ejemplo, y en donde la instrucción, la disposición, la recomendación, no la modificación a la ley, sino más bien una invitación, fue el de simular que los trabajadores seguían laborando y entonces pagar sus cuotas de seguridad social y el resto de las obligaciones completas. Probablemente hubiera sido la decisión correcta si esto hubiera durado mucho menos tiempo, pero terminó siendo, pues, pensemos, una primera herida fuerte para el sector patronal. Y aquí cuando hablamos del sector patronal, habrá que observar que tenemos dos mundos distintos, los patrones icónicos, grandes, gigantescos, en donde, pues, bueno, por supuesto que se agradece que se generen empleos, pero se tiene una postura y una gama de posibilidades diferentes y el resto, el 99% de los patrones registrados en el Seguro Social tienen menos de 200 empleados y se va engrosando, ¿no? Mientras más pequeños, más patrones son. No simplemente en el gremio de la contaduría, pues, la mayoría de quienes trabajamos de forma independiente, que por definición debemos de ser la mayoría, pues, tenemos empresas de 20, 15, 30, 10 menos trabajadores, sobre todo al principio, y estas implicaciones nos pegan de una forma diferente. Hay incrementos, y vamos a platicar del porqué, y justo cuando estábamos peloteando sobre el tema, le decías, es que esto se transmite al consumidor, ¿no? O sea, si es más caro, la nómina termina el consumidor pagándolo. Y efectivamente, en algunos casos, en los casos en donde hablamos de proveedores, ¿no?, que son controladores, que son los dominantes, en donde no hay mucha opción, pues, sí, ¿no? Si me lo vendes a 5 y luego a 5.5, lo voy a tener que comprar, no tengo más opciones. Y además, con la segunda opción con la que cuento, pues, ya platicaron, ¿no? Y entonces 5.5 será el precio. Pero en el resto de la economía, en donde, pues, somos muchos los que nos dedicamos a lo mismo, y en consecuencia, pues, hay una gama de opciones diferentes, es complicado va a ser retransmitir o transferir este costo y convertirlo en inflación, o sea, convertirlo en un precio. Y esto nos lleva a una reducción en las utilidades con las consecuencias que se tienen, ¿no? Tienes empleos porque tienes la intención de generar utilidades, pues, y además, por supuesto, la intención y el orgullo y el gusto que da poder generar fuentes de empleo. Yo tomaría eso como contexto y señalaría varios puntos que algunos ya están dados por hecho, ¿no? Y los hemos platicado, sé que eres conocedor de la materia y algunos están en proceso, pero, pues, por la composición del poder legislativo podríamos darlo, ¿no?, por hecho. Y hablo del tema de las vacaciones, ¿no? Un tema de las vacaciones que se combina, porque al final es un aumento de base, ahorita comentamos por qué con un incremento en la tasa, ¿no?, lo que tenemos o identificamos como una reforma en materia de pensiones. Se nos juntan dos aspectos, ¿no?, que siendo muy dramático, podríamos pensar que es la tormenta perfecta y que seguramente no tienen la intención de afectar a nadie, muy al contrario, ¿no? Se tiene que resarcir una deuda importante que tenemos con los trabajadores. Entonces, hablo de esta iniciativa que, pues, bueno, ahora el Internet no es atemporal. Probablemente estemos en un momento distinto cuando veamos esto, pero va a la mitad del proceso, ¿no?, de un proceso que es muy predecible. Seguramente veremos esto aprobado el 15 de diciembre o antes, donde se modifica muy ligeramente el tema de las vacaciones para llevarlo al doble, ¿no?, para llevarlo al doble sin que se modifique efectivamente la prima y con varias consecuencias que vamos a estar viendo, mi estimado Sergio, y si vos estás más adelante del impacto, ¿no?, de las diferentes variantes que este tiene. Claro. Sí, este tema de las vacaciones dignas, desde luego que viene a perjudicar un poco y sobre todo por algunas aristas en la propia disposición que se está en este momento versando en el Congreso. Y yo creo que vale la pena mucho discutirla porque también podría repercutir en situaciones laborales diferentes a las económicas y decisiones que tuvieran que tomar los propios patrones. Así que en un momento vamos a regresar con este comentario que es mucho, muy interesante, Rolando, mientras vamos a un corte. Y yo le pido, por favor, a nuestro público que no se vaya. Vamos a continuar con este interesante tema. Regresamos. Entre Finanzas e Impuestos Continuamos ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como Artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos, regresamos. Gracias Rolando por estar con nosotros, gracias a nuestro público por continuar en este programa. Y vamos a seguir platicando de las vacaciones dignas populistas, porque además yo les he puesto ese mote, ¿verdad? Muchas cosas que se están disponiendo en leyes, en algunos acuerdos que se están llevando, pues simplemente yo les he llamado populistas, ¿no? Hasta el mismo Recico, para tu conocimiento, yo lo he denominado de populista, ¿no? Porque al final no está incentivando también las compras por el tema de las deducciones. Y entonces hay ejercicios que se realizan respecto a la tasa creciente de Recico, con límite al 2.5, que definitivamente no incentiva este tema de las compras. Y además, bueno, no es el tema, pero finalmente tampoco se está incorporando a la informalidad, que es otro gran problema de nuestro país. Pero bueno, hablemos de las vacaciones dignas populistas, mi estimado Rolando, por favor. Sí, 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 ahí, digo, sin poner calificativos, no puedo más que coincidir contigo, pero pensaría en que tenemos que hacer una reflexión sobre el impacto que esto tiene. Hablemos allí en números muy cerrados y a lo mejor mal contados, ¿no?, en estimaciones. Tenemos una duplicación, en un ejemplo, en donde nuestros trabajadores cumplan un año de trabajo, que en México casi siempre cumplimos un año, aunque trabajemos 20. Una vez que cumplimos un año, el patrón tiene un pasivo, tiene una obligación que cumplir y en consecuencia la obligación de tener los recursos financieros disponibles. Si la ley pasa como está, que creo que es muy probable, que es casi un hecho, el 1 de enero del 2023 vamos a amanecer con una duplicidad en un pasivo laboral que no estaba acordado, que no nos consultaron, que se genera de manera unilateral y que adicional a esto va a tener repercusiones adicionales. Y es muy sencillo, hablo que si debía 10 mil pesos por concepto de prima vacacional para pagar el siguiente año, voy a deber 20 mil. No hay más y es muy clara la aplicación. Estos 20 mil pesos, pues, me van a generar un incremento automático en el impuesto estatal, que va de un 2.5 a un 3.5 por ciento sobre este monto. O sea, voy a pagar el doble de impuesto estatal por concepto de prima vacacional. En el impuesto federal es diferente, aquí sabemos que la carga, ¿no?, quien acumula debería ser el trabajador, pero al tener una parte exenta, pues, bueno, voy a tener un pasivo laboral, una carga financiera, un incremento en mi cuota fiscal estatal, que ni siquiera en muchos casos voy a poder utilizar, hacer deducible plenamente, ¿no? Nos vamos a ir ahí a un mitad y mitad, no creo que digamos al 47, por el incremento seguro al 53, y entonces tengo un gasto que no puede afectar mi resultado fiscal, que incrementa mi carga ante el Estado, que es un impuesto que, claro, que no es acreditable, además de que debo más dinero, ¿no?, sin haberlo consentido. Y para efectos de seguridad social es muy claro, ¿no? Esto es parte integral del salario base de cotización. Yo pensaría que casi siempre en la parte fija, lo que nos va a obligar a presentar por nuestra cuenta modificaciones salariales los siguientes cinco días, al primero de enero, y esto va a duplicar, y me refiero exclusivamente al concepto de prima vacacional, al que este genera, en términos prácticos, un factor de integración mayor, con el que vamos a pagar el resto de las cuotas todo el año. Bueno, y adicional a esto, y ahorita entramos con el tema de la reforma en materia de pensiones, estamos generando un pasivo y que, si nos ponemos, ¿no?, y ojalá no demos ideas, voy a estar pagando una prima vacacional mayor a la que se estuvo devengando y a la que se estuvo cotizando. Entonces, no sería raro que recibiéramos un requerimiento pidiéndome, en el mejor de los casos, que se integre esto como una variable el siguiente bimestre, y en el peor que me digan, se devengó durante todo el año, y entonces me debes desde el principio un cambio en el salario fijo. No demos ideas, ¿no? Aquí claramente yo no sabía cuánto iba a ser, y es una variable, pero se va a tener que pagar retroactivo. O sea, esta que estoy pagando, y en adelante la que se va devengando este año, se conjugan varios elementos con esta modificación. No se puede, Sergio, estar en contra de un incremento en los temas laborales. O sea, estamos muy por debajo del piso de lo aceptable. Seis días es ridículo en términos de derechos laborales. Y mucho más, si nunca nos hemos enfocado a que se tomen de la forma que deben de ser, que es continuos, se convierten en una negociación, en una dádiva, y la intención de esta modificación, incluyendo, por supuesto, ganar la simpatía del electorado, quien no quiere más vacaciones, y el número de patrones comparado con el número de trabajadores es muy poco, es muy poco. No pintamos, pues, para efectos de popularidad. Pero se tiene esta deuda que está causando, además del tema social y de reputación internacional, gastos importantes. El incremento en las pensiones que se otorgan por enfermedades relacionadas con el estrés, si hablamos de gente con menos de 40 años, con hipertensión, con diabetes, que genera un gasto para el Estado de por vida, de por vida y cuantioso, pues, está llegando a la conclusión de que pudimos haber prevenido algunos de estos temas. Pero creo que debería de estar acompañado de un incremento, de una mejora en los servicios de seguridad social, en donde se pueda hablar de una prevención, y no solo de cargar la mano al patrón. Entendiendo, ¿no?, que el tiempo es corto, te pongo la otra parte de la historia, traemos una modificación en el sistema de pensiones, que ojalá tengamos oportunidad de platicar cuál va a ser el efecto, porque está interesante para lo que se supone que funciona, ¿no?, para pagar pensiones. Pero en el muy corto plazo, y hablo de unas semanas, vamos a ver las primeras aplicaciones de los transitorios que incrementan de manera sustancial los porcentajes que los patrones tienen que pagar. Tenemos que rescatar las pensiones, no creo que este movimiento funcione, por lo menos no en los siguientes 20 años, pero se reconfigura. El Estado termina por la aplicación, de ahí UMAS con salario mínimo dando casi nada, el trabajador queda inmaculado, por supuesto, y conocemos el motivo, pero el patrón se come casi toda la diferencia que había entre 6.5 y el 15 que se quiere aceptar gradualmente. Entonces tenemos, a pesar de no tener una reforma fiscal, una modificación en la base con la que pagamos varios impuestos, varias contribuciones, y en la tasa de uno de los temas más caros, de las contribuciones de seguridad social. Si somos observadores y hasta un poco paranoicos, me decía alguien, y vemos el resto de la modificación, vamos a saber que este dinero, y aquí es mera especulación, se podría convertir en gasto público, y entonces sí hubo reforma fiscal, porque en el momento en el que parte del proceso para garantizar la pensión, incluye que se tome el dinero de las pensiones con la intención de comprar una en la aseguradora, pero pues deja de tener interés para el trabajador. Me da igual si lo toman hoy o lo toman después, incluso dejo de tener interés en ahorrar, porque no se modifica. Entonces tenemos un tema en donde podríamos estar obteniendo los recursos para fines fiscales, y no para fiscales como deberían de ser la seguridad social, un incremento en la base, un incremento importante, un incremento en la tasa, el mismo año sin sobresalto, y además no de quien paga, no de quien recibe, sino de quien paga, en esos andados. Pues sí, dos temas mucho muy importantes, Rolando, que en realidad, bueno, como lo hemos platicado, si vienen a impactar un poco la economía de los empresarios, y si le sumamos todavía algo que nos falta respecto a mencionar que la unidad de medida de actualización, o UMA, se va a incrementar diariamente a partir del 1 de enero de 2023, pues esto va a afectar a temas del seguro social, como la cuota por enfermedad, y se se entiende en edad avanzada y vejez. Entonces, sí, yo creo que son situaciones que debemos ir contemplando para prevenir, hacer presupuestos, llevar a cabo estas proyecciones que nos permitan, como empresarios, mantener nuestras fuentes de trabajo en óptimas condiciones, y sobre todo, ya muy próximos al aguinaldo, que también se va a impactar para 2023, pero serán situaciones que ya estaremos platicando en el transcurso de los próximos meses, y espero contar con tu apoyo, Rolando, por favor, como siempre, para poder discernir de estos temas, y que nos quede muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Por el momento, pues no me resta más que agradecerte tu tiempo, la atención que has tenido para nosotros en este programa, y pues juntos vamos a despedir el programa, diciéndole a nuestro público que queremos que las cosas marchen bien a nivel empresarial para todos, hay que procurar hacernos llegar de expertos para mantener precisamente esa sanidad empresarial, y que bueno, para esto son este tipo de programas, como el de Entre Finanzas e Impuestos, en donde todos los lunes a las 8.30 de la noche los esperamos, así que la próxima vez no se pierde este programa, en donde abordaremos temas mucho muy interesantes. Rogelio Silva, muchísimas gracias maestro, y seguimos con la programación de IDAC TV, muchísimas gracias, buenas noches. Entre Finanzas e Impuestos TV Aprendizaje con Entretenimiento